Son particulares, fue en La Rioja, es una fecha donde hay montañas, así que bueno, hay una organización que nos sube a todos los pilotos, en este caso nos transportan hasta la montaña, hasta el despegue. Hay un director de prueba, una organización que arma todo un circuito de prueba en el cual nosotros tenemos que ir cumpliendo diferentes objetivos a lo largo de las pruebas. A lo largo de la prueba hay que ir pasando por diferentes lugares, ¿no es cierto? Y bueno, el primero que llega a completar ese recorrido es un poco el que va ganando ahí. Pero digo, ¿la familia qué les dice? Porque yo, ustedes no tienen miedo, pero me imagino que la familia sí, un poquito, che, estás loco, dejá, te vas a meter ahí. ¿A qué hora volvés? Hubo discusiones ahí. Me imagino, ¿no? En serio. Ya bueno, insistimos tanto que ya sabés. En mi caso insistí tanto que ya... Sí, y en mi caso yo empecé a ser de chan chico, mi viejo volaba, entonces como ya tenía un poco sentido adentro. Pero bueno, vos decías un poco también, ¿no te asustás? Bueno, nada, siempre hay momentos por ahí límites, es un deporte en el que es muy estratégico, pero también por ahí pasás situaciones ahí complicadas y de estrés elevado. ¿Qué es más complicado, el cambio de la dirección del viento? No, por general el aire no lo vemos, pero si vos lo verías sería como el río, ¿me entendés? O un rápido. Entonces tenés lugar en el rápido que realmente se mueve mucho y el parapente a ser flexible se puede desarmar. Entonces por ahí pasabas momentos de tensión. ¿Cuántos parapentes hay ahí más o menos por cada fecha? Éramos 55, 60 pilotos en esa competencia. Ah, bien. Pero bueno, también hay compas más grandes de 150 pilotos. Che, Fede, vos hace poquito lograste el récord mundial, contanos un poquito de esto, del triángulo de velocidad. Sí, era el récord mundial de velocidad de triángulo FAI de 200 kilómetros. ¿Triángulo FAI? De triángulo FAI porque son caras iguales y de 200 kilómetros, o sea, el perímetro de todo el triángulo, la distancia y nada, la velocidad promedio en ese recorrido. El récord mundial estaba en 28 y pico, 28.5 y yo logré hacerlo en 32 y pico. Hacia arriba. Y bueno, tiene la particularidad de que fue acá en Crespo, así que nos quedamos acá en Entre Ríos. Gracias.